Estamos invitando a toda la población a que nos apoyen con la recolección de frasquitos para lo que es el frascotón 2022. Los frascos que estamos solicitando son de vidrio, tiene que ser forzosamente de vidrio, con tapita de plástico. Únicamente hay que traerlos limpios, lavaditos con agua y jabón, y ya limpios y secos, los pueden traer aquí al centro de salud, por ahí con el personal de vigilancia los pueden dejar o preguntar por el área de nutrición o de salud materna y ya nosotros nos encargamos de guardarlos. El objetivo de la recolección de estos frascos es apoyar a lo que son los bancos de leche materna y a las salitas de lactancia que tenemos en el estado, lo que son los lactarios. Es bien importante participar porque nos hacen falta para la recolección de leche materna. La próxima semana se llevará a cabo lo que es la semana de la lactancia materna. Aquí estaremos realizando actividades propias de lo que es promoción y rescate de la lactancia materna. Sobre todo estamos enfocándonos mucho ahorita en la promoción de la lactancia materna exclusiva para nuestros bebés menores de seis meses. Como sabemos, la leche materna es el mejor alimento para nuestros bebés y es bien conocido también sobre los beneficios que tiene a largo plazo lo que es la lactancia materna. Entonces, la promoción del seno materno exclusivo en los menores de seis meses. Un bebé no necesita agua, no necesita tés, solo lechita de mamá durante los primeros de seis meses. Igual hago la invitación para que si alguna mamá tiene dudas sobre su lactancia o quisiera recibir alguna asesoría sobre su lactancia materna, puede acercarse aquí al área de nutrición y se le puede dar un seguimiento, un acompañamiento o asesoría a la mamá y una vigilancia de crecimiento para su bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!